El convenio número 16 que se firmó entre la universidad y la DRA se ha iniciado ya desde el mes de enero con la coordinación básicamente de la Facultad de Biología y Ciencia en la cual estamos trabajando actualmente en la identificación y caracterización y escalamiento de microorganismos estos microorganismos son la base para unos bioinsumos para el control de las plagas básicamente en este momento la gente se está muriéndose por cáncer, ¿por qué? porque consumen justamente productos altamente tóxicos entonces tenemos que darle vuelta a la profesión justamente agrícola de la región La universidad cuenta con profesionales cuenta con una escuela académica profesional de biología y microbiología que puede con la infraestructura que tiene, con los equipamientos que tiene, con los profesionales que tiene puede dar el apoyo al Ministerio de Agricultura para que de una manera indirecta se vean favorecidos los agricultores con ese aporte En virtud de ese convenio marco que se tiene entre el Ministerio de Agricultura y la universidad es que se ha generado un proyecto para efecto de producir hongos biocontroladores que son utilizados para el control de enfermedades y plagas en los campos de cultivo y ahí están participando en ese proyecto egresados de la Escuela de Biología y Microbiología y algunos docentes entre los cuales está mi persona apoyando toda vez que soy docente en la cátedra de Biotecnología ¡Gracias! 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 ¡Gracias!